Hoy, abre la puerta de inmediato. No puedo. ¡Abre! ¿O quieres que la use? ¡Nazar! ¡Hija! ¿Dónde estás? No permitiré que vayas a la cárcel. Haré solo lo que tengo que hacer. ¿Mientras yo me quedo sin hacer nada? Siempre busqué una solución a los problemas. Y esa solución terminaste siendo tú. Siempre, Nefe. Siempre estarás en mi alma. Pase lo que pase. Sin importar lo lejos que esté de ti. Jamás. Nunca te irás de mi lado. Hoy, Fugitiva. A las nueve y media y once y cuarto de la noche. Por Telefe.